¿Qué tal amigos de Mecanizate con Lizacar? En esta ocasión tenemos un Chevrolet Joy el cual no encendía y al no encender trajo a un gasero el cual presionando el botón varias veces de gas le dio arranque y lo trajeron así al taller, pero cuando ya lo apagaron ya no quiso encender, así como estaba la falla e inmediatamente nos metimos abajo y le dijimos que de arranque y no se escuchaba funcionar la bomba de gasolina entonces al no tener corriente la bomba de gasolina lo primero que hicimos es fusible ahora en este Chevrolet Joy el fusible de gasolina es este de aquí el amarillo de 20 amperios y su relay es este de aquí ahora la cuestión es esta lo bajamos el tanque pero tú dirás pero por qué bajaron el tanque si debajo del tanque si debajo del asiento hay una tapa en este caso este Chevrolet Joy no lo trae ahí vemos que no lo trae está totalmente sellada pero si quieren le pueden hacer una tapa pero bueno no vamos a cortar el carro para eso nosotros le bajamos el tanque y al bajar el tanque probamos la bomba y la bomba estaba funcionando bien entonces determinamos que la corriente no está llegando desde la fusilera hasta aquí ahora esta llanta tú la puedes alzar acá con la gata y te va a traer acá una especie de de protector con dos pernos con dos tuercas saca las tuercas y te enfocas en este enchufe en este enchufe tienes dos bueno cuatro cables pero el plomo grueso y el negro grueso son de la bomba negro es negativo y plomo es positivo ahora el cable negro negativo viene aquí tú abres la puerta y sacas aquí y aquí está el cable negativo a veces uno dice bueno por la pintura quizás no está cogiendo buena tierra sacas la tuerca lo lijas lo vuelves a colocar pero el problema en sí ha sido que no hay positivo cuando veíamos en el multitester en la parte de aquí lo desenchufamos no esto esto se desenchufa así a ver un ratito para que me tengas acá ahí tengo un ratito ahí nada más ahí esto normalmente viene así desengrampas y luego cosacas aquí probamos en el multitester y llegaba 10 voltios y después lo volvimos a probar y llegaba 9 y después lo volvimos a probar y ya no llegaba nada de voltaje entonces por rato llegaba por rato no llegaba pero no llegaban los 12 voltios llegaba 9 llegaba 10 después se cortaba y así estaba entonces aquí está el problema también esta es la extensión que enchufa la bomba en el tanque lo probamos directo pensando también que puede ser esta extensión pusimos positivo negativo y la bomba accionaba entonces la cuestión está aquí aquí está la cuestión entonces ¿qué hicimos? por la puerta del chofer también lleva una especie de enchufe que viene desde la fusilera y se reparte el ramal en todo el carro y aquí tenemos el positivo de la bomba es repito es un cable grueso plomo ya y ahorita tiene esta extensión porque estaba muy estirado pensábamos que porque estaba demasiado estirado podía haber hecho cualquier cosa probamos aquí con el contacto con otra bomba probamos aquí en el contacto poniendo otra bomba y con el negativo bueno si funcionaba si funcionaba la bomba ponemos el caimán aquí negativo aquí positivo y la bomba funcaba entonces aquí estaba bien pero de aquí hasta la extensión había algo que estaba entrecortándolo o algo entonces seguimos la secuencia del de este enchufe seguimos la secuencia abriendo el ramal entonces aquí hemos seguido la secuencia y este es el cable plomo y nos hemos dado cuenta que aquí ha estado el problema lo han cortado y le han puesto el del gps una extensión de acá está aquí y está acá entonces la corriente viene y si tiene que ir no sé por dónde y vuelta regresa y vuelta viene entonces ahí es donde se corta el voltaje y hace falso entonces nosotros que vamos a hacer sacar esto ponerlo original como ha venido y el del gps que lo ponga ya por el arrancador pero acá que no toque los cables originales tiene que hacer sus propios circuitos pero agarrar de aquí y cortarlo para mí es una mala acción así es que le resta corriente y la bomba sufre no le llega la corriente necesaria bien ahora sí dale ahí ya carga la bomba ya entonces espero que este video les haya servido mucho dejen sus comentarios y suscríbanse para más información y mecanízate con lizacar